¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el nuevo secta campeón de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton y bueno, como sabemos, Lewis Hamilton cree que está lejos de alcanzar a Michael Schumacher y bueno, pero como sabemos, el británico está solamente a un título de igualar el histórico récord de 7 mundiales del leptacampeón mundial Michael Schumacher, que bueno, como sabemos, Michael Schumacher sigue siendo hasta ahora el único piloto más exitoso de la historia de la Fórmula 1, solo adelante de otras leyendas tales como como los brasileños Lenzón Piquet y Ayrton Senna, el austriaco Niki Lauda, el australiano Jack Brabham el británico Jack Stewart, el francés Alain Prost, Sebastián Fettel, el argentino Juan Manuel Fangio y sobre todo, sigue siendo delante de Lewis Hamilton el más exitoso de la historia de la Fórmula 1 y bueno, pero yo, aunque no sea fanático de Hamilton, sigo creyendo en que el próximo año el británico igualaría a Michael Schumacher el próximo año y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao